Bueno ingeniero, como le iba diciendo, ya sabes, este jueves tenemos las luchas de Baby Extreme, Vértigo, Nuevos Valores y también viene Hard Tool Crew. Todo esto va a ser de sábado jueves a las 8 de la semana. Muy bien, muy bien. ¿Esperas a alguien? ¿Qué estás haciendo en mi oficina? ¿Y quién es este señor? A ver, a ver, a ver, sí te encargo que me respetes al ingeniero nuestro director. ¿Nuestro director? Siéntate, yo creo que tú eres la que vendes tostadas en Lucha Time y tú como director de Lucha Time, el director, el que protege a esa momia, el que hace que vuelen los luchadores, el que les da contratos, tú, el director de Lucha Time. No hombre, nosotros somos independientes, somos libres los luchadores. Te lo he dicho a ti, que en la lucha libre hay una mafia y yo soy el mafioso, el que te va a destruir a ti, a tu empresa y a todos. Vienes como uno más. Respeta mi oficina. Vienes como uno más aquí a la lucha libre. Respeta mi oficina. Por favor, salte de mi oficina. Siéntate. Salte de Lucha Time. No te quiero volver a ver. A ver, a los guardias que no oigan por él y que se retire, por favor. Guardia, 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 se retire esta persona, por favor. Aunque me traigas epidemios con sus hamburguesas y todas esas cosas, no sirven, hombre. Que se retire, por favor. Habla con la gente personal. No se preocupe, yo me encargo de eso. Por favor. Seguridad.